Bienvenidos a una nueva edición del FLA Sustentable de Ganar-Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en México. Cada semana te traemos noticias relevantes sobre iniciativas que aportan al bienestar social del país y el mundo. Bayer se asoció con la empresa de biotecnología Jingo BioWorks Holding Sink para desarrollar fertilizantes, nitrogenados y herbicidas más ecológicos. Con esta medida, la multinacional alemana buscará apoyar el sector agrícola global con soluciones más sustentables. Walmart de México y Centroamérica anunció la apertura de un nuevo centro de reciclaje en Santa Elena, en el Estado de México, en el marco de su permanente programa llamado Reciclamanía Evoluciona. La compañía detalló que la apertura fue posible con el apoyo de otras importantes empresas asociadas, como lo son Nestlé México, Urina México y Procter & Gamble, además la organización civil ecolana. Tras un año de la creación del Consorcio Liderazgo de Proveedores en la Transición Climática, nueve empresas se sumaron a esta alianza. Entre los nuevos miembros del sector de alimentos y bebidas que se sumaron, están General Mix, Coca-Cola, Diar Pepper, Mondelez y Nestlé. La empresa de movilidad BID anunció que frenó la producción de vehículos que funcionan únicamente con gasolina, de cara a su compromiso de cero emisiones. La compañía detalló que el último modelo de este tipo se produjo en marzo, para dedicarse completamente a los coches eléctricos con nuevas soluciones tecnológicas. Mi nombre es Leticia Zaragoza y fue un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!